Franklin Romero, vamos a pasar a escuchar las palabras de nuestro alcalde por San Francisco de Macorís, Siquio ONG de la Rosa, quien también quisiéramos escuchar algunas palabras de reflexión para llamar a la población a mantener la prudencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy complacido por el nivel de conciencia de todas las autoridades locales de esta provincia y del municipio de San Francisco de Macorís, de tanto las civiles como las militares, de hacer un equipo compacto con la finalidad de prever accidentes, de prever muertes, de cuidar la ciudadanía, orientar la ciudadanía. Se ha hecho un gran equipo desde el tránsito, desde los hospitales que están preparados y planificados para los accidentados, un equipo de prevención. Con eso estamos cumpliendo también con la voluntad del honorable señor presidente de la República que quiere protección para todos los dominicanos. Y esas son órdenes que las estamos cumpliendo acá localmente. Quiero aprovechar para pedirle a la ciudadanía prudencia, que hay manera de divertirse sin arriesgar la vida, cuiden su vida, que ustedes son importantes, lo queremos, compartan con sus familiares, compartan con sus amistades y no olviden ir a las iglesias a meditar y a encontrarnos con el señor. Así que prudencia es lo que les pido y las autoridades hemos puesto distintos puntos de atención, de comunicación para que se comuniquen con nosotros, para cualquier tipo de problema. Para eso hemos firmado este formidable equipo. Muchas gracias. Ahí estuvimos escuchando las palabras de nuestro alcalde, Siquio NG de la Rosa, en esta Semana Mayor. Semana Santa 2023 a través de Telenor, Canal 10 y por supuesto a través del Canal 8 con la parte religiosa. Un gran equipo de reporteros y periodistas, como mencionamos, estamos asumiendo el compromiso, por supuesto, de mantenerlo a ustedes informado durante todo el desarrollo de esta programación especial. Queremos agradecer la presencia de las autoridades provinciales y municipales. Gracias por habernos acompañado en esta apertura de esta importante cadena a través de Telenor. Las autoridades en este momento van a estar en las calles, estarán en las calles acompañando a los cuerpos de seguridad y de rescate parten desde el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas. Inicia en este momento este operativo que ha montado el gobierno dominicano, en el caso de San Francisco y de la provincia. Las autoridades, pues reitero, estarán partiendo en este momento hacia los puestos que se han ubicado en diversos puntos de la ciudad para garantizar el monitoreo, tanto del tránsito como poder agilizar las labores de rescate para si se presenta alguna eventualidad que esperamos que no sea así. Gracias a Dios que en el día de hoy, pues, nos ha enviado un poco de lluvia y eso ayuda también a mitigar un poco el tránsito, especialmente de los motociclistas que son comúnmente la mayor cantidad de víctimas en estos asuetos de Semana Santa.